formación propia, y bueno, se quejaban, precisamente, bueno, no se quejaban, sino que apuntaban que prácticamente, pues, la media hora que podían entrar a entrenamientos, realmente les tocaba solamente los estiramientos, ¿no? Ahora sí, ya definitivamente, pues, no, no, no se puede ver nada, hasta nuevo aviso, mañana hay conferencia de prensa, mañana hay acceso de la prensa también a vestidores, va a haber algunas declaraciones que seguramente podrán encontrar por ahí, sobre todo, en Pro Football Network, donde está James Morrison, y en Cincinnati Bengals Talk, donde está James Ropin, son los que normalmente están publicando estas entrevistas, pero bueno, como decíamos, el camino al Super Bowl comienza este domingo cuando Cincinnati vaya de visita al Synergy Field, allá en Cleveland, Ohio, la ciudad vecina del norte, y se enfrenten a este equipo, pues, con el cual hay una rivalidad tremenda, pero para el cual, bueno, ya sabemos, Joe Burrow se presenta como una opción indiscutible para jugar, es decir, si se dudaba de la presencia de Joe Burrow en este juego, pues, no hay dudas, ya está confirmadísimo que será el mariscal titular de tus Cincinnati Bengals para la semana uno, y yo creo que eso es positivo para toda la Huda y Nation, ¿no, señores? Oye, Orson, pero es que Chase dijo que hasta la semana cinco. Ah, entonces cancelen todo, perdón. Cancelen todo. Cancelen todo. Aborta. Aborten la luz. Abortemos. No, no, no. Qué bueno, digo, se veía venir. Este podcast se acaba en menos de una hora. Sí. Oye, no, se veía, digo, lo deseamos nosotros dentro de, después de la lesión, como a las dos semanas que iba a estar listo para la semana uno, incluso el coach lo dijo, este, él sí o sí empezaba la temporada. Sí, bueno, creo que el trabajo que han hecho la gente del staff, de los fisioterapeutas, de los, de los Bengals, pues, ha sido sobresaliente. Es algo que incluso muchos jugadores han venido reconociendo, ¿no? Y es uno de los atractivos por los cuales algunos quieren venir a jugar a Cincinnati. Y no solamente lo vemos con la, con la recuperación de Joe Burrow en este año, ¿no? También lo que han hecho con Abusi, lo que han hecho con la El Collins, que prácticamente ya los tienen listos para jugar la temporada. Entonces, creo que, que, que es algo que pinta bien para el equipo, ¿no? Bueno, seguramente creo yo que, que veremos a lo mejor un, un inicio lento de la ofensiva, porque ninguno de ellos, salvo Jonah Williams, tuvo un snap en la pretemporada. Entonces, pero bueno, digo, por otro lado, llevan prácticamente dieciocho jugadores jugando juntos tres o cuatro años. Entonces, eso le da continuidad al, al, al sistema ofensivo, ¿no? Pero bueno, es, es la, la, como no tenemos a un contrato y de la extensión de Burrow, esta es la mejor noticia que tenemos para la semana uno, ¿no? Sí, así es. Y, y más que nada, digo, el único, la única situación, a lo mejor, sería, digo, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, pero era lo que comentábamos hace, hace una semana, de que no, el año pasado nos tocó, eh, perder el juego contra Steelers, debido a que era una línea ofensiva que todavía no jugaba junta, que no se conocían, este, y que ninguno tuvo una pretemporada, Joe Burrow no tuvo pretemporada tampoco el año pasado, eh, y, y obviamente los jugadores, eh, los titulares tampoco tuvieron más que, creo que, tres snaps o cuatro snaps de, del último partido pretemporada, y por ahí ven, vimos que, pues a lo mejor eso hizo falta, ¿no? Para poder ganar ese partido contra Steelers. No sé cómo lo vean ahora para esta temporada, el que no hayan participado previo a, a, vaya, dentro de la pretemporada los titulares. Eh, sin embargo, Oscar, yo creo que mucho también hay que hablar, además de lo que apunta bien Warrior en este momento, eh, las condiciones en la que llega Joe Burrow, ¿no? Definitivamente es, es muy distinto a lo que su patada, sobre todo cuando tu juego gira alrededor de un, de un mariscal de Joe Burrow, y, y bueno, creo que en este momento, si bien, como dice el primer equipo, pues solamente el defensivo llega con algunos snaps de pretemporada, eh, la ofensiva tal vez venga un poco más fría, por decirlo así, sin embargo, Joe Burrow llega en muchas mejores condiciones que las que sucedieron en dos mil veintidós, ¿no? Sí, porque hay que recordar que, pues, venía de una operación tal cual, ¿no? De una appendectomía que, pues, mucha gente lo pudiera tomar como una cirugía menor, alguna situación de estas, pero ya lo hemos platicado, ¿no? Que, que tiene otras implicaciones y que seguramente le costó más esa adaptación a Joe Burrow, venía más frío, más tieso, por así quizá llamarlo, ¿no? Y yo creo que esto es importante verlo en en esta ocasión, como bien apunta Rodrigo, eh, será importante la integración del equipo como tal, ¿no? El equipo ofensivo, básicamente, ¿no? Porque la defensiva, como bien dicen, sí tuvo más participación en la pretemporada, pero, eh, yo creo que es, es diferente, como bien dices, la condición de Joe Burrow, la lesión es diferente, el equipo es diferente, porque la línea, el año pasado, era su primer snap, realmente su primer snap fue contra los Steelers en la semana uno, ¿no? En esta ocasión ya tienen más juego de conjunto, la unidad de la línea ya no es que haya cambiado prácticamente la mayoría, realmente, pues, se integra Orlando Brown y la situación del switch, ¿no? De Jonah Williams al lado derecho en esta ocasión. Yo creo que el punto de partida es diferente, aunque sí habría que estar atentos a cómo venga Joe Burrow, yo creo que principalmente él, qué tan, pues, frío, como bien dice, o qué tan tieso pudiera venir para arrancar esta vez, y creo que será de vital importancia que venga el snow, no arranque como la ocasión pasada, ¿no? Tan frío, tan lento la temporada, yo creo que esta parte es importante de revisarlo. Una semana de preparación mucho más completa, coach, que la que tuvo el año pasado, en la que incluso por debajo de su peso, ¿no? Sí, bueno, aunque no ha participado en actividades de equipo, seguramente lo hará el miércoles y el jueves, que son los días más fuertes que normalmente entrena un equipo durante temporada regular, entonces, pudiera ser que ahí podamos ver algo más completo de lo que nos han mostrado hasta ahorita, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, los reporteros normalmente entran, como lo mencioné en un principio, a la parte de los estiramientos y algunas, algunos drills de siete contra siete, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha visto de Burrow hasta ahorita es es precisamente eso, ¿no? Ser el cualidad eficiente que ha sido durante toda su carrera, pero sin actividad real, ¿no? Drills muy controlados, donde no hay presión, donde no tiene que hacer estos cambios de velocidad, que fue donde se lastimó el año pasado, ¿no? Ay, vaya, este año, que se lastima. Sí, perdón, perdón, sí, perdón, este año, este año. Sí, 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 digo, al final de cuentas, digo, yo creo que, yo también creo que, que van a empezar bien, que empieza Bengals bien la temporada, a pesar de, de, como decía Oscar, a pesar de que no han jugado, pero, pues, es otro equipo, es otro, este, ya vienen más compenetrados, ya vienen de jugar juntos la temporada pasada, los cambios fueron muy mínimos los que hubieron, pues, básicamente de todo lado. Y fíjate, yo creo que los dos cambios que hubo en la, en la, en la ofensiva titular, fueron para mejorar, ¿no? Yo creo que Irving Smith es mejor jugador que Hyland Horst, y creo que, eh, Orlando Brown. Orlando Brown es mejor tackle izquierdo que Jonah Williams, y Jonah Williams es mejor tackle derecho que Hakimi Adenigi, y que la Elkholms, ¿no? Esto a la ofensiva, ¿no? A la defensiva todavía, Nick Scott, hay que probar, ¿no? Qué tan, qué tan superior, qué tan igual, o qué tan inferior es a, a los dos cambios que hay en el equipo, ¿no? Los, los, los dos safety's, este, y bueno, la salida de Eli Apple, que, que lo sustituye Cam Taylor-Britt ya como, con el titular, pero, eh, creo que a nivel atlético, o sea, si, si podemos fijarnos un poquito en las cualidades físicas de los, de los jugadores, y no dejarnos llevar por los números, eh, o la analítica que te puede dar, eh. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huda y Nation en español, suscribiéndote aquí.